La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana agradecen su asistencia a la 36ª Feria del Libro de Tijuana y les dan la bienvenida a la presentación del libro electrónico Diles que no nos vean de Marcia Ramos Lozoya Bienvenidos y bueno es un placer que estén aquí acompañando a Marcia a Marcia Ramos en esta presentación y bueno yo escribí unas palabras a partir de la lectura de su texto Diles que no nos vean hemos compartido ya en varias ocasiones momentos como este y siempre ha sido con un texto distinto y en cada uno hay esto que les comento la honestidad de un autor desde las calles hablan, brevedades infinitas y ahora diles que no nos vean hay una necesidad en la autora por hablar de la mujer de la violencia, de la deshumanización, de la desesperanza y entre esa espiral un centro, el amor porque al final no hay personajes buenos ni malos simplemente complejidad humana si bien en Brevedades Infinitas que es un libro que publicó anteriormente de minificción Marcia empoderaba a la mujer y rompía con ese estereotipo de las princesas de hadas para mostrarnos a mujeres que no necesitan del beso de un príncipe para despertar y ser felices ahora en Diles que no nos vean podemos percibir lo opuesto la violencia hacia este género la violencia hacia la mujer cuando surgió este libro Diles que no nos vean platicando con Marcia le pregunté que representaba este texto para ella y ella me citó representa la construcción de un pensamiento sobre la humanidad plasmado pero sobre todo el miedo a no caer en un mundo que está en fuga constante y ruptura como una especie de vacío que siempre nos espera dentro de este vacío y de toda la maraña en la que gira Diles que no nos vean entre violencia, sangre, desesperanza, estío el reseñador de esta obra José Manuel Soto Ruiz pregunta ¿a dónde refugiarse? y me gustaría retomar esa pregunta y plantearla aquí ante la audiencia ante Marcia ¿en dónde encontrar refugio? ¿a dónde refugiarnos? y bueno se da la palabra a Marcia para ver si nos puede platicar un poquito al respecto o contestar esa pregunta y también más adelante si hay una durante la sesión de preguntas y respuestas pues también a la audiencia ¿a dónde refugiarnos? ¿en dónde podemos encontrar un refugio? la respuesta más sencilla es el arte el arte nos puede salvar de todo y a través del arte de la escritura de la música de la danza podemos salir del contexto en el que estemos y podemos enfrentar cualquier tropiezo que aparezca en nuestro camino porque la mayoría de las veces el camino más sencillo o es más fácil es quizás tener un vicio o es quizás hacer otro tipo de actividades cuando realmente el arte nos puede salvar y nos puede ayudar a confesarnos y transmitir todo lo bueno que somos o los aspectos que pueden llegar a ser debilidades yo he estado publicando minificción desde que entré a la universidad empecé a publicar en revistas en páginas web ahí empecé a mandar a mandar mi trabajo y después aquí en Tijuana cuando encontré una serie de revistas que empezaron a publicar como Cibulacro o Tijuana y Frontera Esquina también que fue otra de las revistas que me dio pues el apoyo para publicar poesía y ahora narrativa también el libro se llama Diles que no nos vean porque en parte es un homenaje a Juan Rulfo que es uno de mis escritores favoritos junto con Elena Garro son los escritores mexicanos que yo más admiro por su forma narrativa por su forma de profundizar en ciertos temas y en el caso de Juan Rulfo fue porque gracias a él me enamoré de los cuentos en el Llano en Llamas que fue uno de los principales libros que a mí me ha gustado mucho aunque tiene varios y Diles que no nos vean pues es en honor a un cuento en particular que ya algunos conocerán quizás también decidí que el libro se llamara Diles que no nos vean porque representa todos los miedos que los seres humanos podemos llegar a tener que a la vez son como una especie de monstruos que quizás están sobre la persona siempre o las debilidades o los vicios o los defectos y yo supuse que podrían decirnos esos monstruos y quizás nos dirían Diles que no nos vean Bueno, abrimos la sesión de preguntas para quien quiera compartir alguna alguna duda alguna inquietud con la autora o algún comentario ahorita es el momento Pues más que nada porque es algo que está en mi realidad la frontera las cuestiones de escuchar como niños pueden recibir un disparo porque a un migra se le fue una bala y porque había un niño que iba caminando o cruzando y ya o sea no hay una conciencia plena de que son seres humanos solo tienen la etiqueta de está cruzando mi frontera le voy a disparar y eso es lo que le pasa a mi personaje está enamorado realmente siente amor por una persona no es una cuestión solamente de papeles o de casarse o de otros aspectos sino que quiere cruzar para estar con ella y en ese momento el migra lo descubre como si fuera un animal y por eso a lo largo de la historia o bueno al final se da cuenta que él es el verdadero animal porque él es como una pantera que persigue a la sangre que persigue a los otros que no son sus iguales y es una parte también ese cuento y la mayoría de hacer una crítica hacia lo que pasa en nuestra sociedad hacia la discriminación hacia el clasismo y hacia los estereotipos pues yo creo que todo pero siempre ha habido una parte que las personas siempre me platican sus historias no sé por qué como que tengo un imán de atracción ciertos aspectos que me contaban pues yo lo recordaba o lo recuerdo y me llamaban mucho la atención cómo eran sus vidas que aparentemente parecían tan diferentes había similitudes porque realmente las personas se enfocan mucho en lo que las separa y no en lo que las une no en lo que las hace similares o semejantes creo que hay cierta belleza a pesar de que los personajes son crueles o que son asesinos o que son violentos pero tienen cierta belleza que se ve plasmada a través del lenguaje y a través de cómo se expresan porque realmente eso es el individuo tienes un ser bipolar como el yin yayan y eso que lo complementa aún sigue siendo bello hay muchos escritores a nivel internacional nacional que también dan clases porque les gusta porque les apasiona compartir el conocimiento con los demás y porque es una retroalimentación el alumno tiene la visión o la mayoría de los que son alumnos y no son maestros o no están estudiando para maestros que el maestro no sigue aprendiendo pero el maestro sigue aprendiendo de sus alumnos solamente que ellos no se dan cuenta y el maestro no lo dice es que nada los detenga o sea que siempre sean perseverantes si realmente les gusta escribir y aman la escritura y lo sienten que es una naturaleza o sea que no lo forzan que no se obligan a sino que sienten un gusto en el momento de practicarlo hacerlo y leer mucho porque leer nos va a llenar de palabras de lenguaje de aprendizaje y de muchísimas cosas pero aparte nos va a aprender la imaginación que es algo que se va olvidando conforme va pasando el tiempo y siento que observar y vivir también es parte de ser escritor no nada más es estar escribiendo sino tener experiencias agradecerte la invitación de nuevo de platicar con respecto a tu obra y sinceramente los invito a que se adentren a los textos de Marcia van a encontrar como ya lo comenté complejidad humana pero escrito como ya lo comentaron desde este equilibrio y ante todo una honestidad como creadora literaria y bueno Marcia trae obra a la venta hoy para quien esté interesado quien los haya captado su interés hay obra a la venta que mejor que ahorita que esté aquí para que pueda platicar con ella para que pueda tomarse la fotografía firmar el libro y pues enhorabuena que vengan pues más historias gracias por compartir Marcia gracias 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 gracias